Lamentablemente ha fracasado una nueva audiencia en el día de hoy, después de innumerar esa audiencia por el tema paritario, donde no se está llegando a ningún tipo de acuerdo, donde el Consejo Electivo Nacional, UTA, arrojó una medida de fuerza para el día 5 de marzo por 24 horas, tanto para el sector urbano e interurbano de todo el interior del país. Ya son innumerables, como bien decía recién, la cantidad de audiencias que se vienen gestionando y no se está llegando a ningún acuerdo, o sea que no se le dé el incremento salarial a los trabajadores que vienen pidiendo más o menos hablando del mes de enero y todavía no hay ningún tipo de solución. ¿Qué están pidiendo los trabajadores en cuanto al aumento salarial? El aumento salarial son el aumento de 537 pesos lo que fue enero, 597 en febrero, una suma no remunerativa de 390.000 pesos que se dividiría en dos cuotas, tal cual lo sacó el AMBA y que de hecho ya lo tiene cerrado, de eso ya están para colarlo y todo el interior del país todavía no lo ha podido cerrar. El transporte viene pasando por un momento de crisis total y más agravado la decisión del Gobierno Nacional de quitar los subsidios, eso empeora todavía mucho más las cosas. Esperemos que se solucionen, que hagan los recursos necesarios y gestionen tanto provincia como municipios como los empresarios para que de una vez por todas los trabajadores puedan cobrar en tiempo y forma su sueldo, cosa que lo venimos padeciendo todos los meses, cada cuarto día hábil del mes y no es necesario y no es justo tampoco que los trabajadores sean los perjudicados. ¿Qué dicen los empresarios? ¿No tienen recursos o por qué no pueden hacer frente a este aumento? Primero porque no tienen los recursos, le han sacado los subsidios nacionales, que era una parte importante para ellos en lo que respecta a los salarios de los trabajadores. El municipio dice de no poder solventar lo que mandaba el Gobierno Nacional, provincia lo mismo. Bueno, de hecho hay un montón de disposiciones de parte del municipio, de la parte de movilidad, sea el aumento de las multas, el estacionamiento, también el reflejo que se va a ver impactado es lo que dice el intendente de la ciudad, del boleto, que va a ir directamente a tarifa, tampoco es justo que el usuario tenga que ser quien pague el boleto más caro para que esto se solucione, pero bueno, se ve que es la única vida que está habiendo.